A la doctora Karina Anzolabere, ella es doctora en investigación en ciencias sociales con especialización en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestra en sociología económica por la Universidad Nacional General San Martín y licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es secretaria académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro La Política desde la Justicia, Corte Supremas, Gobierno y Democracia en Argentina y México. Muchas gracias Karina por acompañarnos, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación de los organizadores, siempre es un gusto para los que nos dedicamos a la investigación, tener estos espacios donde podemos compartir algunas de nuestras reflexiones y resultados de nuestro trabajo. Bueno, no sé si se está viendo la presentación, no se escucha ahora, no la veo en la pantalla y entonces está atrás. Bueno, la presentación que voy a hacer tiene cuatro objetivos. Yo durante muchos años he trabajado cuestiones vinculadas con la organización y el funcionamiento del Poder Judicial y lo que voy a intentar hacer es situar la transparencia dentro de la agenda de los estudios más recientes del Poder Judicial. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en torno a la transparencia? Y luego quisiera presentar algunos resultados de una investigación en la que participé, realizada por la Fundación para el Debido Proceso Legal y un análisis comparado de casos de aplicación de esta investigación. Sí, muchas gracias. De los casos centroamericanos que pueden servir como ejemplo. Bueno, ¿qué podemos decir en relación con transparencia y justicia? Primero que la agenda de la transparencia en el Poder Judicial es una agenda que ha ido… La transparencia en el Poder Judicial y la transparencia en general ha sido una preocupación que ha estado atada al lado del proceso de democratización. Esto ya lo sabemos y no voy a abundar. Pero en relación con los estudios sobre justicia y sobre los estudios que los cientistas sociales hacemos sobre la justicia, me parece que hay dos cuestiones que es importante señalar para ubicar este trabajo. Por una parte, la preocupación por la justicia y sobre todo por el funcionamiento de los poderes judiciales fue muy fuerte durante la época del 90 y se materializó en diferentes discusiones en torno de la necesidad de reformas para adaptar los poderes judiciales tanto a las necesidades de la democratización como de las reformas de mercado vinculadas con la apertura económica y el consenso de Washington. Hubo tres tipos de reformas o reformas dirigidas a tres aspectos del funcionamiento judicial, mejorar la independencia, mejorar el acceso y mejorar la eficiencia en la justicia. Como podemos ver, la preocupación por la transparencia no había estado presente en esta primera generación de reformas judiciales, podríamos llamarlo. La transparencia en la transparencia en el poder judicial es un tema que, por lo menos en América Latina, no en otros lugares, entra en el siglo XXI. Es un tema muy reciente y donde recientemente también se empiezan a hacer experiencias y hay poco camino recorrido. La agenda de la transparencia supone dos objetivos en tensión. Por una parte, hay una tensión entre independencia y transparencia. Durante muchos años, el principal tema de debate era cómo lograr poderes judiciales más independientes y poderosos, pero una vez que esto comienza a mejorarse, no es que estemos en una situación óptima, y cuando veamos los casos de Centroamérica, quizás ahí la evidencia es muy fuerte en relación, que todavía hay mucho camino por recorrer en relación con la independencia, pero en muchos otros lugares la preocupación por la independencia judicial y las reformas han ido mejorando. Y hoy podemos decir que los poderes judiciales en general están un poco mejor en relación con su relación con el poder político y son más poderosos. Sin embargo, luego de esto viene la preocupación por la transparencia. Estos poderes más independientes y más poderosos, cómo hacer para que rindan cuentas, cómo hacer para darles un seguimiento adecuado y cómo hacer un seguimiento de su funcionamiento. En este sentido, hay dos dimensiones que han recibido especial atención en materia de transparencia en la justicia. Estas dos dimensiones son las que yo llamo dimensión de visibilidad y dimensión de control. La dimensión de visibilidad tiene que ver con el acceso a la información, cuánto conocemos, qué conocemos, y cuán amplio ese acceso. Por eso está muy vinculada, la idea de visibilidad en la justicia y la promoción de la visibilidad, está muy vinculada con la idea de incrementar el debate público alrededor del funcionamiento de la justicia, a partir del supuesto que aumentando ese debate va a haber mayor control y por tanto esto va a repercutir en un mejor funcionamiento del Poder Judicial. Y por otra parte, hay otro objetivo, otra dimensión, que es la dimensión del control, que tiene que ver con evitar casos de corrupción o disminuir la corrupción al interior de los poderes judiciales. A partir de un relevamiento de la George Washington University, a partir de la revisión de diferentes documentos y encuestas, que fue lo que utilizamos para medir los niveles de transparencia judicial y de independencia también, lo que encontramos es que en general se define la transparencia judicial como la disponibilidad de información para los jueces, la comunidad legal, los medios de comunicación, a través de métodos claros y fácilmente discernibles, oficiales y accesibles. Bueno, esta dimensión implica esto de la dimensión de acceso a la información, de visibilidad y de control. Como no tenemos mucho tiempo y no sé cuán bien se vea, les voy a contar algunas de las dimensiones que tomamos en cuenta para nuestra investigación. Las dimensiones fueron las siguientes. En relación con la visibilidad del acceso a la información. Información sobre carrera judicial, es decir, cuán accesible era la información sobre carrera judicial. Acceso público a criterios de selección, acceso público a resultados de los procesos de selección de los jueces. Información sobre los procesos disciplinarios. En este sentido, acceso público sobre todo a los criterios disciplinarios que se utilizan en el marco de la judicatura. Información sobre los procesos, información sobre la declaración de bienes. Así, no sólo si había o no declaración de bienes obligatoria para los jueces, sino si había acceso a la información sobre la declaración de bienes, de las declaraciones que realizaban los funcionarios, no sólo jueces y magistrados, sino también los funcionarios del Poder Judicial. Información sobre las decisiones judiciales por parte de la comunidad legal. ¿Cómo era el sitio oficial del Poder Judicial? Si había una estrategia de comunicación pública y qué grado de acceso había a la información sobre presupuesto, no sólo presupuesto asignado, sino también ejecución presupuestaria. Por el lado del control, tenemos que lo que en general se mide cuando se mide transparencia judicial es la, si existe un sistema de declaración de bienes de jueces, la efectividad de ese sistema de declaración de bienes, es decir, no sólo que exista, sino también que lo que suceda ahí haya un control y un seguimiento de esto, y en su caso, sanciones o medidas adecuadas. La existencia de auditorías, sobre todo el tipo de auditorías y si esas auditorías eran tomadas en cuenta, es decir, también la calidad de las auditorías. Y finalmente, la calidad de las sentencias. Esto es, sobre todo, si podíamos asumir que había certidumbre de criterios, es decir, si para casos iguales los criterios que se utilizaban eran similares. Bueno, ¿qué obtenemos de todo esto? Obtenemos que, digamos, un modelo en el que, en relación con el acceso a la información, podemos tener casos que tienen acceso a la información bajo o acceso a la información alto, y en relación con el control, también tenemos casos en que el acceso puede ser bajo o alto, y diferentes escenarios posibles estilizados, desde donde hay control, es decir, no hay mecanismos de control del uso de los recursos o de la certidumbre respecto de los criterios judiciales, y donde hay bajo acceso a la información, podemos hablar de modelos opacos, donde podemos hacer poco y controlar poco, y el modelo contrario sería el modelo, no sé qué sucedió, sería el modelo transparente, ha estado accidentada la presentación. Y a la inversa, donde tenemos acceso a la información alto y control bajo, denominamos ese modelo visible, y donde tenemos control alto y bajo acceso a la información, lo denominamos un modelo controlado, o un caso donde lo que predomina es el control más que el acceso a la información. Bueno, ¿qué encontramos en el caso de Centroamérica? Una situación en que predomina fundamentalmente casos en que nosotros tomamos a los seis países de Centroamérica, predominan casos opacos, Guatemala, Honduras y Nicaragua están bajo el promedio en ambas dimensiones, el salvador está sobre el promedio en control y bajo el promedio en acceso a la información, y Costa Rica y Panamá son los que mejor situación tienen en relación con esa situación. Bueno, ¿qué problemas encontramos en relación con eso? En relación con el acceso a la información, lo más recurrente es la incapacidad de conocer las declaraciones de bienes que hacen los funcionarios judiciales. En general, estas declaraciones de bienes, si bien se hacen, no son públicas, ni siquiera con resguardos de algún tipo. El acceso a la información, otro problema es el acceso a la información relacionada con los criterios de selección y nombramiento de las personas que ingresan al Poder Judicial. En cuatro de los seis países trabajados, es decir, en dos tercios, el portal oficial en Internet del Poder Judicial no contiene ni la mitad de la información que nosotros relevamos que nosotros relevamos y actualizada. Y en igual número de países la juridicatura carece de una estrategia de comunicación, es decir, en cuatro de seis. En relación con el control, es muy deficiente la normativa relacionada con la presentación de declaraciones de bienes, y lo que predomina también es la alta inconsistencia para la resolución de casos y la publicidad de esto. Como me quedan dos minutos, no voy a avanzar, hay unos gráficos sobre cuáles de estas cuestiones tienen que ver con prácticas y cuáles de estas cuestiones tienen que ver con problemas normativos. Básicamente, 17 de las 30 situaciones problemáticas que encontramos tienen que ver con problemas de implementación más que de normatividad, pero parece que también en Centroamérica la normativa es deficiente en relación con la transparencia. Finalmente, las conclusiones. ¿Cuál es la principal preocupación? La principal conclusión es una creciente preocupación y un ingreso reciente de la transparencia a la agenda. Tiene menos de una década y estamos en procesos de implementación y de ensayo y error. En Centroamérica lo que encontramos es una situación muy deficiente en transparencia del Poder Judicial, con marcos jurídicos pobres e inadecuados, y con un nivel muy bajo de aplicación de esas normas cuando existen. La necesidad de una mayor regulación normativa y, por último, un mayor desarrollo del acceso a la información que de los mecanismos de control. Es decir, parece que donde más camino avanzado hay es en el acceso a la información, pero no tanto en los mecanismos de control. En relación con esto, creo que lo que podemos decir es que este camino es un camino que se está recorriendo, que probablemente el aprendizaje sea mucho, pero donde todavía parece que lo que predomina es más la opacidad o hay mucha resistencia por la apertura de la información y el sometimiento al debate público por parte de la justicia. Y en este sentido tenemos una asignatura pendiente importante de revisar de manera puntillosa. Muchas gracias.